Hace más de un año el presidente Sebastián Piñera dio a conocer los 14 puentes con riesgo estructural en el país. Anunció que su reemplazo era prioridad para el gobierno y que en menos de un año debían estar solucionados. Entre esos está el puente Los Puercos, ubicado en el kilómetro 17 de la ruta K60 que une a las comunas de Pencaue con Curepto. Su estado es peor que el de hace un año. El MOP en su momento instaló banderilleros, reductores de velocidad y señalética. De todo ello solo queda parte de los reductores y la señalética de advertencia. Aparece un 12% más de presupuesto de lo que ellos tenían establecido, lo que implica que se necesita reevaluar técnicamente el proyecto, volver a ir a la dirección de presupuesto a pedir más recursos, volver a contraloría, lo que nos va a tener un retraso de más de tres a cuatro meses. Significa que la urgencia que le dio el presidente Piñera en reparar estos puentes el 28 de junio del 2018 habrá pasado casi un año y medio antes que comiencen las obras. En su momento, junto con la urgencia que el presidente solicitó el reemplazo de los puentes, dio a conocer el estado en el que se encontraba cada uno de estos proyectos. En el caso del puente Los Puercos, éste se encontraba con un estudio de reposición terminado y próximamente en obras. Pese a ello, solo en enero del presente año se informó de la licitación y el anuncio que en marzo comenzaría la obra para finalizar el 2020. Pero éste es el estado del mencionado puente. La preocupación es constante en todos los habitantes de nuestra comuna y esperamos una solución concreta. Anuncios no sirven en absoluto. Nuestros agricultores necesitan poder transitar en forma segura por este puente y lamentablemente, de acuerdo a las medidas mitigatorias que hizo el Ministerio de Obras Públicas, tienen que recorrer una cantidad enorme de kilómetros para poder llegar con sus productos. Diciembre ya es el plazo en el cual ellos comienzan con su producción y necesitamos soluciones concretas. Menos show y más trabajo concreto. Quisimos conocer los alcances técnicos del por qué no se ha cumplido con el compromiso que asumió el presidente Piñera. Sin embargo, el seremio del MOB, Francisco Durán, no quiso entregar información al respecto y se limitó a emitir un comunicado en el que escuetamente señala que la licitación del proyecto de reposición Puente Los Puercos de la comuna de Pencaue se encuentra en etapa de adjudicación a la empresa contratista que Hasta la próxima semana.